Soy la señora Marta, soy una persona de la edad de la tercera edad, estoy en la edad digital en 2016, he visto tanta tecnología como ha bandado la tecnología. Yo desde que empecé a ver la televisión en blanco y negro y luego los discos con chiquitos, el avance ha sido tanto, yo cuando trabajaba era una máquina de escribir muy viejita, luego después la eléctrica, luego comenzaron las computadoras, las computadoras para laptop, ahora las tabletas y sobre todo, todo ha sido tanto avance que yo tampoco me quiero quedar atrás, estoy aprendiendo, viendo, mis hijos me enseñan y quiero seguir aprendiendo día por día, porque mientras tengamos aprendiendo, todos aprendemos día por día algo. Y estoy aquí y me gusta tener la segunda orientación que me he dedicado, que me he hecho y seguir adelante. Espero a mis hijos, a mis gozadores, esto es todo muy feliz aquí. Adiós. Yo solo, meieta que yo estoy en la tiene, que necesite un gran sabor deruckas para estar aquí en la mañana. Pero si noakah me dicen que no hay algunaHE? El rayo drástراco está en la speaker, él se encuentran en la semana, acá部 de vosotros, Por allá está mi hermano. Aquí está mi hijo. Acá estoy yo. Están dos grandes amores de mi vida. Acá está mi hermano. Ahí está. Este más para acá. Ahí está. Ahí está mi hermano. Las quiero. Las quiero. El es mi hermano es mi mamá. Entonces es este. Quisiera que. A ver si no saben dónde. A ver si no saben dónde. Yo ya. Muchas felicidades. Gracias. No esperaba tener de mañana. Ya lo vamos a tener. Seguida. Marísimo.